Es la oportunidad de reescribir la historia, dice un personaje. Y lo cierto es que Creed II, si no arruina lo que había sido su predecesora, le pasa raspando. Y por más que nos digan, Creed cuesta. Hace tres años la saga de Rocky tuvo un rejuvenecimiento, con el hijo de Apoyo Creed, aquel boxeador afroamericano que le ganaba a Balboa en la primera Rocky, y convenientemente perdía con Balboa en la segunda. En la cuarta, Creed, padre termina literalmente en la lona muere en un combate con el ruso Iván Drago, Dolph Lundgren, no es la única sorpresa en aparecer ahora en pantalla, que será derrotado por Rocky en un combate posterior. Era 1985, aún no había caído el muro de Berlín, y presidía los Estados Unidos el republicano, ex actor, Ronald Reagan. Newsletters Clarín ahora preside E.U. Otro republicano, o algo parecido, pero Creed II comete casi los mismos errores que Rocky II. Repite, reitera esquemas, y los combates no tienen ni la espectacularidad ni los encuadres que el director Kugler, luego dirigió Pantera Negra, había logrado en Creed 2015. Y otra cosa es la trama. Adonis Creed, Michael B. Jordan, quiere casarse con Bianca, Tessa Thompson, de Westworld. Ya es campeón mundial, y entre las cosas inesperadas que suceden en su vida, está que el hijo de Drago, Víctor, Florian Munteanu, boxeador alemán de origen rumano, una bestia más grande que, lo desafía. Sí, el hijo de quien mató a su padre quiere medirse con él en un ring. Pasa lo que debe pasar para que la película continúe hasta el minuto 130. La potencia de Drago es mayor que la de un sifón marca Idem, el ruso descarga cemento como entrenamiento y corre en la calle. Tras la paliza que sufre Creed, perdón si spoileé, es el quien tendrá un entrenamiento agotador, con los nudillos sangrantes, se caerá corriendo en la ruta y se la pasará martillando el suelo en el desierto. Le falta beber huevos crudos antes de salir a trotar, pero eso a lo mejor lo dejan para la próxima. Y ahí está Rocky, filosofando cada tanto, y yendo a hablarle a Adrián, su mujer, a su tumba. Sylvester Stallone coescribió el guión, coprodujo y coprotagoniza la película. Mucho, como para repartir culpas. Rocky usa teléfono de línea, sombrero, y se queja porque no arreglan una luz pública. Se quedó no en el 55, sino en el 76, en la primera Rocky, la original. Y Kundo 1 se pregunta cuándo se escucharán los acordes de Rocky, la música de Bill Conti, ya sabemos. En el ring, detrás de todo gran hombre, aunque más no sea por tamaño y musculatura, hay un Balboa, Creed 2, defendiendo el legado, regular drama. E. U. U. 2018. 130, Sam 13. De Steven Capple Jr. Con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone. Salas, Hoyts, Dot, Cinemark, Palermo, Cineplex. Darrocos, Martin, Kyux. Suscribete a laela,킨 Minger, de Smokey, el appliance están disparates, lunes de ? ¿Cómo los cuchar esos simil 코ques han convertido en hometown de Inferno a ahora?